Estos ritmos y sonidos han potenciado el estilo, flow y la lírica de este rapero de guinea ecuatorial, CSB. Bienvenidos a la Torre de Control, Bien Pro Studio. Bienvenidos a la Torre de Control. Bienvenidos a la Torre de Control, Bien Pro Studio. Bienvenidos a la Torre de Control. La Torre de Guinea Ecuatorial, donde esta cultura ha sido aparentemente asociada al vandalismo desde su aparición en la década de los 90. Yo no creo que el rap tenga algo que ver con la delincuencia, porque yo creo que tiene que ver con la educación. Porque si una persona no tiene base desde su casa, no puede tener una base global a nivel artístico. La gente con la que he trabajado no son delincuentes, son personas racionales y normales que estudian, que han ido a la universidad o, si no han ido a la universidad, pero que tienen ocupaciones normales y que representan una cierta parte de la población que es consciente de lo que hace. Y sin contar con expertos que estudiesen los mecanismos de venta y distribución, gran parte de la población de Guinea Ecuatorial serenamente consume de forma gratuita la música. Un fenómeno que tanto el gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Promoción Artesanal, como los managers de los artistas, han tratado de zanjar, pero siguen siendo esfuerzos caídos en un saco roto. La acogida y formas de negociación, así como la puesta a disposición del producto final, cambia con la entrada en el juego de productoras como Trislova Audio. Este sello musical sorprendió los oídos ecuatorianos al lanzar en sus plataformas digitales oficiales a nivel internacional el single de One by One. Es un tema en el que colaboran raperos de renombre a nivel local como Narkel Ipana, Al Gatsby y CSB, aunque este último sigue generando una incertidumbre ya que gran parte de sus fans jamás le han visto actuar o aparecer en un videoclip. Bueno, yo creo que es cuestión de principios, cada uno tiene sus principios. Desde que CSB es artista, se le conoce como cantante, todos sus compañeros han hecho videoclips, Narkel Ipana, Jamin, Nando, Yuma, pero él ha sido esa persona que nunca, nunca ha aparecido en videos. Además de rapero, CSB también es beatmaker. Sus más allegados nos cuentan que la música, sobre todo en las dos principales ciudades, Bata y Malabo, ha conocido una tremenda evolución. Ya estamos en el siglo XXI. El rap de los 90 ha influenciado mucho a los jóvenes de Guinea Ecuatorial. Significa que de los 90 a los 2000, 2005, teníamos un cierto tipo de mensaje. ¿Entiendes? Ahora, a partir de los 2000, cambió radicalmente y el rap ha dejado de ser lo que es naturalmente, que es una música de reivindicación. Este cambio en la música y la serenidad que CSB constataba en los amantes del rap hip hop, impulsaron en él la idea de hacer una colaboración en el que participasen grandes iconos del género como Kiko B, Jamin Dock y Narkel Ipana. Y este fue el nacimiento de Pull Up. Un temazo que ha sido objeto de duras críticas. Eso es una cagada en grupo. Esta canción ha sido una cagada en grupo. CSB o CHB, como le llaman, no sé quién es tampoco, no lo conozco. Os voy a hablar un poquito de mí antes de que yo arranque. Yo no os estoy hablando aquí en calidad de alguien que ha crecido en España. Yo no os estoy hablando como alguien que ha ido a España con cuatro años. No, yo os estoy hablando con alguien que ha nacido y crecido en Malabo. Pero, si vas a hablar de música, hay muchas cosas que ha dicho que no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, tú no conoces a CHB. Dices que has vivido en Malabo, has crecido en Malabo. ¿No conoces a CHB? Y antes de Equastel, 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 CHB y Jamie tuvieron un dúo que es Black Angel. Entonces, yo creo que, a ver, igual vosotros o los chavales de hoy en día que no consumen buena música, que llevan mucho, no llevan, no saben mucho del hip hop y tal, ok. Pero no me digas que tú conoces a artistas y tú no conoces a CHB. Pero también ha sido una de las canciones más escuchadas del 2020, pese a la agitación universal causada por la pandemia del coronavirus. Pull Up es un tema de CHB. Es un intento por su parte de revitalizar el rap guineano con la finalidad de concienciar a la juventud e invitarles a trabajar desde una perspectiva más unificadora y de responsabilidad. El mensaje que puedo decir, que intentamos transmitir con el tema del Pull Up es la madurez. El enseñar a los jóvenes que a nuestras edades, con nuestras responsabilidades que tenemos, podemos todavía compaginar, hacer rap, buen rap, ¿vale? Sin mermar nuestra imagen profesional, ¿vale? Y que una cosa esa sea rap cuando eres estudiante, otra cosa esa sea rap cuando eres un adulto. Entonces los adultos tienen otros tipos de problemas. Los adultos no tienen problemas de que quien rapea mejor, los niños sí. A mí, para mí, si tú rapeas más que yo y eso es un problema, para mí sigo siendo inmaduro. CSB lo ha dejado claro en diferentes ocasiones. Es un rapero que siempre pelea cuando algo vale la pena. Y con Bien Pro y Cessori lo dejó más que claro. Es un single que ha sido bien acogido por el público nacional gracias a las atractivas aportaciones y la visión de futuro prometedor del Cruy, en el que participan e invierten economía, tiempo y esfuerzo, personalidades como Víctor Nzue, Richard Hedoux, Filiberto Nguema y Fernando Nguema, quienes tienen tatuados en sus mentes la misión de responder a la pregunta ¿se puede vivir de la música en Guinea Ecuatorial? El constante afán de Trislova por idear un conducto de tráfico y difusión de contenidos musicales ha hecho que empresarios como Víctor Nzueyono apuesten por pulir talentos nacionales como este joven, Mr. Moch Enga. Su ritmo es de lo más explosivo a nivel mundial. Moch dirige sus letras para cualquier oído y edad. Con la canción Millón Dólar, los ideales de Mr. Moch, quien apuesta por su esfuerzo y trabajo, encajan perfectamente con el pensamiento de Trislova. La iniciativa de potenciar a los artistas a nivel local ha empezado a dar frutos tras la firma del convenio el pasado 1 de octubre de 2020 entre Mr. Moch y Trislova Audio. Y con la publicación de Tombé, el YouTube oficial de este sello discográfico ha alcanzado más de 10.000 visitas en tan solo dos semanas. Una prueba irrefutable de que la marca Trislova es el futuro en la industria musical de Guinea Ecuatorial. Con CSB y Mr. Moch, en definitiva, cabe decir que con Trislova se están cambiando las reglas del juego musical de Guinea Ecuatorial. ¡Pensadores de abajo! ¡No me mandes al carajo! ¡Los platos se lavan dentro de casa! ¡A mí me quieren dar casa! ¡Soy un negro!